hola que tal amigos aquí MR Soto 323 en esta ocasión esta canción de si mañana no me llamas creo que así se llama de José Manuel ya sé que es en estilo cierreño pero me lo han estado pidiendo bastante sé que en estilo cierreño con guitarra y todo eso así que sacamos una melodía muy 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 parecida muy similar no es exactamente igual porque pues tiene la ventaja de ser en guitarra pero hicimos lo mejor posible para sacar una melodía que sea muy muy similar digamos que es un 85% igual así que pues lo suficientemente bien para que pues la anden tocando cabe aclarar que esta versión es en tono de si bemol la original es en tono de si la bajamos si bemol para que sea un poquito más fácil para sacarla para ustedes pero también la vamos a subir en el tono de si mayor que es el original este tutorial es para si bemol cabe aclarar y pues bueno si les gusta el tutorial ya saben déjenos un like eso nos ayudó bastante la verdad suscríbanse para acabar nuestro vídeo subimos más o menos cuatro o cinco vídeos por semana veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal por ahí MR Soto Música les agradeceríamos si van y se suscriban pero bueno como dije esta versión es en si bemol también vamos a subir la versión en si que en si el original pero bueno esta es la versión digamos un poquito más fácil porque la de si está más complicada pero bueno esta versión empieza aquí si bemol do y re sostenido que se me hace que es un poquito más fácil explicarlo si nomás lo toco y lo toco bien despacito para que vean bien qué notas utilizo porque es un poquito complicado estar explicando tono por tono ya que es una melodía un poquito muy larga y compleja pero bueno cuando empiece empezamos aquí ok eso lo vamos a hacer dos veces lo voy a hacer aquí porque escucho un poquito más claro lo vamos a hacer dos veces ok una vez más ok una vez más y otra vez ok luego la otra parte sería ok ok y lo vamos a hacer dos veces ok y lo vamos a hacer dos veces y otra vez ok entonces hasta ahí vamos en esta parte ok la otra parte sería ok la otra parte sería si bemol tararán cuatro pisadas do si bemol luego fa re sostenido re y don luego vamos a hacer eso dos veces entonces re sostenido re y don y aquí acabamos haciendo el re aquí ok luego luego re sostenido re re sostenido fa re sostenido y re luego vamos a hacer esto después de que damos el fa vamos a hacer re y do luego conocemos el ok la primera parte es la segunda luego al final re re sostenido re do y si bemol y pues bueno es un poquito complicadito ir dando nota por nota ya que está muy larga y está un de tocar bien bien despacito para que pues más o menos sean bien 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 las piezas y todo eso y pues bueno ojalá les sirva para aprendérsela y si tiene alguna duda o algo alguna pregunta que si no no tiene alguna parte con confianza déjennelo saber en los comentarios de este vídeo para que pues subamos algún vídeo explicándolo algo así así que pues bueno ya saben como les digo nos pueden dejar los comentarios en este vídeo o me pueden mandar algún mensaje a nuestra página de facebook ya saben que nuestra página de facebook y nuestra página de youtube se llaman igual mr soto 333 saludos